El mercado laboral ha sido una fortaleza crucial para mantener las economías de Europa, Hispanoamérica y Estados Unidos a flote por lo menos en medio del aumento de los tipos de interés, los ajustes tras la crisis de 2020. Sin embargo, a pesar de los bajos niveles históricos de desempleo, las principales empresas de recursos humanos están advirtiendo ahora mismo de una desaceleración significativa en sus ingresos debido a una desaceleración del mercado laboral prevista para el segundo semestre de este mismo año. Lo curioso es que de esto nadie habla. Las grandes consultoras de empleo están avisando hace bastantes semanas ya de la que se nos viene, pero aquí nadie hace ni caso. Y es curioso porque este fenómeno podría tener implicaciones muy profundas no solo para los países involucrados, sino también para la economía global en su conjunto. A pesar de que muchos países no logran ocupar toda su oferta laboral debido a que no encuentran esa demanda, el problema radica en que esa ecuación ahora mismo está desajustada. Hay demasiada gente dispuesta a trabajar de lo que no hay y muy poca gente para lo que sí hay. Incluso hay otro factor, que el empleo existente no lo quiere nadie, sobre todo por su escasa retribución o por las duras condiciones que se proponen. Pero la realidad es que el empleo se frena por esta y por otras razones. La creación de empleo, de hecho, ha sido, como te decía, uno de los factores decisivos en Occidente para mantener de manera intacta las economías en medio de este follón de tipos de interés que han ido subiendo. Cada mes surge el debate de cuándo y en qué términos acabará sucediendo ese enfriamiento del mercado laboral que no termina de materializarse del todo. Sin embargo, la voz de alarma la han dado las principales empresas relacionadas con el mercado laboral, que están advirtiendo a sus inversores de una potente caída de su facturación debido a una gran desaceleración general que va a empezar a producirse en el segundo semestre de 2024. Y estoy hablando de todo el mundo, aunque hay particularidades según las regiones. Los países más dependientes del turismo parece que soportan mejor todavía esta grave situación que ha empezado a cambio de mantener, de momento, un empleo peor pagado y que, si se produce también ese fenómeno, finalmente, como es menos robusto, acabará siendo más profunda esa crisis y más permanente que en esos otros países que son más industriales o que ahora mismo ya están sufriendo el enfriamiento laboral. Y ojo, porque los problemas en el empleo son el primer síntoma de una crisis económica. Eso siempre. Una crisis que ya se instaló entre nosotros a través de la desigualdad, especialmente, pero que se amortiguó a base de deuda. Esa deuda que vamos a pagar al final. Los que dijimos que las cosas pintaban mal hace un tiempo nunca hubiéramos podido pensar que se iba a tirar de talonario de la manera que se ha hecho y de déficit de esta manera tan irracional, que se imprimiría tanto dinero y que, por eso, la crisis anunciada se ha ido desparramando de un modo bastante desigual. Pero mantén en mente este fenómeno, porque más adelante, en este vídeo será clave para entender la situación que se nos viene. Para encontrar un paralelo histórico, deberíamos remontarnos, por ejemplo, a la crisis de la inflación que sacudió Europa durante el siglo XVII, que es conocida como la revolución de los precios. Ese periodo, que se extendió entre mediados del siglo XVI hasta, por lo menos bien entrado, el siglo XVII, estuvo marcado por una inflación galopante debido a la afluencia de metales preciosos que procedían de las colonias americanas, fundamentalmente. Esa inflación en Europa afectó a los salarios reales y al poder adquisitivo de la población y desencadenó una serie de problemas económicos que llevaron a una desaceleración del crecimiento y a un aumento del desempleo en aquel momento, el empleo que había, sobre todo en la gran mayoría de regiones europeas. Las lecciones de ese periodo resuenan hoy en día si se subrayan como los desequilibrios económicos que pueden precipitar crisis prolongadas y difíciles de manejar en lo laboral. La historia, la verdad es que nos explica que tras un boom laboral, cualquier factor económico no previsto o desestimado suele generar una crisis económica muy importante. Estaría bien atender a la historia, en un mundo que siempre parece mirar solo hacia adelante y se olvida de dónde venimos. Es imprescindible mirar hacia atrás para entender lo que tenemos delante. Por ejemplo, tras los años dorados de la década de 1920 en Estados Unidos, la gran depresión desencadenó el colapso de la bolsa de valores de 1929, el conocido crack del 29. La sobreproducción industrial y agrícola, junto con la especulación financiera desmedida, llevaron a una caída drástica en el empleo. La tasa de desempleo en Estados Unidos alcanzó el 25% que allí es mucho, en el 33 más o menos. Hubo otras. El auge económico de la posguerra de los años dorados del capitalismo, el embargo petrolero, por ejemplo, de la propia organización del petróleo, la OPEP, en 1973 causó también un aumento dramático en los precios del petróleo y eso provocó esta inflación, que es alta inflación con un alto desempleo. Y eso pasó en muchas economías occidentales. Hubo otro caso. Tras décadas de rápido crecimiento económico en Asia, la crisis de 1997, que comenzó en Tailandia, se extendió por el sudeste asiático. La devolución de moneda, el colapso del mercado inmobiliario y la fuga de capitales llevaron a una grave contracción económica y también a una alta desocupación. Y otro ejemplo. En el año 2000, después del auge tecnológico del nacimiento y expansión de Internet en los 90, hubo un estallido que se llamó laburbuja.com, que resultó en pérdida de millones de empleos en el sector tecnológico y a la vez una recesión económica muy importante. Y la quinta, por ejemplo, tras el boom inmobiliario y financiero de principios del siglo XXI, la quiebra de Lehman Brothers y la crisis hipotecaria subprime desataron una recesión global con millones de empleos perdidos y provocando que la tasa de desempleo, por ejemplo, en Estados Unidos alcanzara casi el 12% en el 2009. Hay muchos más ejemplos. La crisis del euro, la crisis de principios del siglo en Argentina o la de los países del Golfo. Todas ellas tuvieron síntomas previos de expansión laboral seguidas de un shock económico que generó una contracción en la generación de empleo. Y finalmente, en una crisis profunda y normalmente larga. Pero volvamos a nuestros días. Estas son las gráficas de creación de empleo en cuatro países clave. Primero vemos que el paro está en cifras inéditamente bajas, ¿cierto? Y a continuación vemos cómo la creación de ese empleo ahora mismo se está frenando, por ejemplo, en Francia, en Reino Unido, en Alemania y en Estados Unidos. El último en dar la alerta sobre esto ha sido Page Group. El gigante de los recursos humanos ha anunciado que sus ganancias a nivel global, como te decía al principio, caen a la mitad. En un comunicado la firma anuncia que el beneficio operativo caería hasta los 77 millones de dólares, que es mucho menos de lo que preveían. La razón que esgrimen es que sus clientes están transmitiendo un frenazo en las contrataciones debido a las condiciones económicas, a la incertidumbre y al contexto actual del mercado. Falta de mano de obra, tipos de interés muy altos, que lastran la capacidad de las firmas para endeudarse, etc. Las causas detrás de este problema también son múltiples. Una situación geopolítica complicadísima, porque tenemos dos guerras activas importantes ahora mismo y elecciones en curso en Estados Unidos, que hacen que se frene la inversión desde el punto de vista del sector tecnológico, por ejemplo, que además se había convertido en el gran agitador del mercado labral a nivel mundial hasta ahora. Desde principios de 2024, las firmas internacionales como Microsoft, Paypal, Amazon, Alphabet, los que son Google básicamente, se están deshaciendo de decenas de miles de empleados según datos de Bloomberg y no solo por la inteligencia artificial. Según datos de Eurostat, cerca del 75% de las empresas de los 21 países más grandes de la Unión Europea encontraron con que no pudieron localizar trabajadores con las habilidades que buscaban para cubrir sus vacantes. 75%. Esto supone un incremento enorme en comparación con la era prepandemia, cuando la cifra era del 42%. ING habla directamente de perspectivas sombrías. En sus propias palabras dicen que esperamos que continúe la congelación de la contratación de trabajadores. El lento crecimiento económico, dicen, y la escasez de personal son los principales retos para todo el sector financiero este año. La firma holandesa señala que Europa será uno de los mercados más complicados y en el que más se va a notar ese enfriamiento laboral. Y aseguran que aunque España, hablan de España, pudiera parecer que está salvando inicialmente ese frenazo, el que nos pueda llegar más tarde, como siempre nos pasa, será mucho más intenso. Otro de los grandes imperios internacionales de los recursos humanos, la empresa Geis, también ha lanzado una alerta parecida y que todo el mundo desoye. Lo hizo a principios de año. La firma alertó de un contexto desafiante a medida que la desaceleración en la contratación y una perspectiva económica débil se convertirán en algo presente en todos los mercados. No sé, ahora bien, esto desde mi punto de vista podría tener una lectura positiva, ¿no? A todo hay que sacarle algo positivo. Durante los meses más duros de la pandemia se redujeron mucho las plantillas y con la vuelta a la normalidad los sectores que estuvieron más parados tuvieron la necesidad de recuperar el volumen de trabajadores y eso pues hizo disparar el número de contrataciones y de alguna manera fueron sobredimensionadas. Tanto en España como en Europa, el 66% de las firmas han estado contratando mínimamente este año. Por lo tanto, tampoco está tan mal. Pero particularmente en España la ralentización ha venido más de la falta de trabajadores de un perfil específico y esto es grave, que de una mayor debilidad de las empresas. Hay una gran escasez de talento en muchos perfiles y sectores. Es decir, el frenazo es menor en España porque no hay perfiles para los empleos solicitados en los empleos de alto valor y no hay gente que quiera trabajar en los de menos exigencias formativas, por decirlo de algún modo. Esa sería la lectura positiva, imagina. Pero la realidad es que el contexto no es favorable en general. Hasta ahora en España había euforia con los datos de empleo, pero esto podría dejar de ser así en unos pocos meses. Según las empresas que se dedican a esto del empleo, la ralentización española será más tarde, como te decía, pero más intensa que la del resto de nuestros vecinos, por nuestro modelo productivo, por nuestra estructura económica. Aunque crecemos más puntualmente ahora, las empresas deberán afrontar más problemas relacionados con la caída de la productividad con propuestas como la reducción de jornadas si finalmente se aplica, un suicidio laboral y productivo. En unos días os subiré un vídeo en el que disecciono la productividad española y de dónde viene y hacia dónde va y donde os descubriré cosas muy relevantes. Pero ahora, con la situación estacional que trae el verano, los efectos de la ralentización aún tardarán un tiempo en notarse en España. Si en general las empresas y las firmas de recursos humanos están hablando de un mercado aletargado desde junio, en este caso el descenso quedaría aplazado por lo menos hasta otoño. Estacionalmente, ahora tendremos un momento de pico, el verano, pero la piedra de toque estará en otoño, cuando la hostelería deje de ser ese impulsor, ese propulsor, y el resto de sectores tengan que afrontar un contexto más complicado que el actual debido a la caída de los pedidos desde el exterior, porque estarán ralentizados. Por mucho que se aplique el maquillaje de los fijos discontinuos, la realidad será que la diferencia entre el paro efectivo, ese que no contemplará personas que sin trabajar se les considere ocupados, y el paro real rondará ya los 2 millones de personas. Y eso, por mucho que se quiera, no se podrá decorar. Porque la realidad, siempre lo digo, pesa como el plomo. Más allá de estos gigantes del sector de la contratación, hay otros analistas que también están avisando del agotamiento laboral. Luego dirán que no se avisó. Un ejemplo es Fitch, la agencia calificadora, que también tiene claro que el viejo continente está expuesto a una clara ralentización. Hay un informe que hicieron hace un mes, donde explican que las empresas de la eurozona han estado acumulando mano de obra y ahora podrían reducir rápidamente la plantilla si la demanda agregada decrece. Y con la oferta laboral, que ha estado creciendo sólidamente, pues ahora podría aumentar el riesgo de un aumento en las tasas de desempleo, sobre todo en la segunda mitad del año. Pero, ¿cuáles son las señales de ralentización en el empleo global? ¿Dónde están esas claves? ¿Cuáles son las señales? Pues te voy a relatar cuatro alarmas que indican claramente que algo se está quebrando en lo laboral y por derivación nos avisan de un frenazo económico con el que ya no se contaba. Curiosamente. Recordemos que se esperaba un crecimiento sostenido en el futuro, como contrapunto a la crisis sanitaria que hemos vivido y todo lo que vino después. Pero algunos analistas como Ray Dalio, Rubini, Harry Den o David Rosenberg aseguran que vamos directos al mayor proceso de empobrecimiento y estancamiento económico de la historia. Dicen que será el más largo y el más profundo conocido. De ahí que las señales de parón en la creación de empleo pues no es más que un síntoma y no una consecuencia. La primera señal es la reducción de los índices de confianza empresarial. Resulta que estos índices son fundamentales para evaluar el estado de ánimo de todo el sector privado. Cuando estos índices muestran una perspectiva negativa es una señal de que las empresas están, digamos, menos dispuestas a invertir, a contratar, a expandirse. Obviamente no van a contratar nuevos empleados. Un descenso de la confianza empresarial puede estar motivado por diversas razones, pero bueno, una de ellas fundamental es la incertidumbre política, la incertidumbre económica, las comerciales. La falta de confianza lleva a esas empresas a adoptar una postura de precaución y retrasan proyectos de expansión y en consecuencia retrasan la creación de empleo. La confianza económica en la Unión Europea empeoró por primera vez en seis meses. Habría que tenerlo en cuenta. Otro factor es el empleo informal. Resulta que, a menudo, esto se caracteriza por la falta de contratos formales y por beneficios laborales y puede ser un indicador de dificultades en el mercado laboral normal, el formal. Un aumento en el empleo informal sugiere que las personas no pueden encontrar empleo en el sector legal, correcto, recorriendo espacios de trabajos temporales o de menor calidad para subsistir. Este fenómeno no solo refleja una debilidad en la demanda del trabajo formal, sino que también tiene implicaciones sociales y económicas muy amplias, como pueden ser la reducción en la recaudación fiscal y en una menor estabilidad laboral para los trabajadores. Se ha vuelto a acelerar. Es decir, vuelve a haber tensiones en el empleo no reglado. Un tercer factor es la creciente adopción de tecnologías de automatización o robótica, de inteligencia artificial incluso, que son una señal clara de cambios estructurales en el mercado laboral. Si bien la automatización puede aumentar la productividad inicialmente y reducir costos para las empresas, también puede, obviamente, desplazar a los trabajadores humanos si no se hace bien. Un aumento en la automatización sin un correspondiente aumento en el empleo en sectores complementarios, lo que indica es que la demanda de empleo humano disminuye. Y esto es crucial, porque es muy importante seguir de cerca las tendencias en la adopción de nuevas tecnologías, los países, las empresas, y su impacto en la fuerza laboral para anticiparse a esos cambios en el empleo. La Europa está viviendo en este sentido ahora mismo una aceleración importante, que sin un plan transitorio que mejorará la productividad, acabará liquidando parte del empleo. Y hay un cuarto elemento que alerta, es el subempleo. Una condición en la que los trabajadores están empleados en trabajos que no utilizan completamente sus habilidades, o están trabajando menos horas de las que desearían. Un aumento en el subempleo resulta que es una señal de que el mercado laboral, obviamente, está debilitado. Con trabajadores, no sé, aceptando cualquier empleo disponible, en lugar de empleos adecuados a sus competencias. Aunque al principio decíamos que hay cierto desajuste, esto también existe. Este fenómeno conduce a una menor satisfacción laboral, y a una menor productividad, además de indicar una subutilización del capital humano disponible en una economía. En Europa, el subempleo supera el 50%. Y en España, estamos en el pódium, entre los tres que más subempleo tenemos. ¿Pero te acuerdas que te dije que los problemas en el empleo es el primer síntoma de una crisis económica? ¿Que este hecho sería clave para entender la situación que se nos viene? Pues ha llegado el momento de conocer el porqué. Cuando el crecimiento del empleo se detiene, lo primero que observamos es una reducción en el consumo. Las familias, inseguras sobre su futuro económico, pues tienden a gastar menos de lo que preveían, afectando directamente a industrias que dependen del gasto del consumidor, como por ejemplo el comercio minorista, la hostelería. Curiosamente, estos dos factores son muy importantes aquí. Esa restricción en el consumo tiene un efecto dominó. Con menos ventas, las empresas generan menos ingresos y, por ende, pues pagan menos impuestos. Y esto lleva a una disminución en la recaudación fiscal, lo que puede limitar la capacidad del gobierno en invertir en servicios públicos esenciales, en infraestructuras, en el propio sector productivo. Es una rueda muy tóxica. Además, un mercado laboral estancado incrementa las tasas de pobreza, ensancha la brecha de desigualdad, dado que hay menos oportunidades de empleos bien remunerados disponibles para la población. Es decir, ese bucle empieza y no sabemos cuándo acaba. Aunque la buena noticia, me gusta ver las oportunidades que ofrece cualquier desastre, es que ante ese desafío laboral es un buen momento para que los gobiernos, las empresas y los trabajadores tomemos medidas proactivas. No nos estemos quietos esperando a que el futuro llegue, sino que vayamos a buscarlo. Los países deben diseñar políticas como incentivos fiscales para que las empresas contraten nuevos empleados, aumente las inversiones en sectores estratégicos que promuevan tanto el empleo como la innovación tecnológica, o dejen de penalizar la contratación, fundamentalmente flexibilizándola. Por su parte, las empresas deberían adaptarse a los cambios del mercado. No puedes estar siempre haciendo lo mismo si el mundo va cambiando. Hay que buscar nuevas oportunidades de negocio que puedan traducirse en más contrataciones. La inversión en capacitación y en desarrollo de los empleados va a ser vital en los próximos meses y años. Un trabajador bien formado y adaptado a las nuevas tecnologías es mucho más valioso en un entorno económico que cambia rápidamente. Y finalmente, todos nosotros, los trabajadores, debemos estar dispuestos a formarnos y adquirir nuevas habilidades. A leer. En un mercado laboral competitivo y globalizado, la formación continua es clave para mantenerse relevante, empleable. De hecho, en mis conferencias suelo hablar del momento que viene. Se trata de una metáfora de la Fórmula 1. Alguna vez ya la he comentado aquí, pero pensad en el momento en el que durante una carrera de Fórmula 1 un accidente en pista exige que salga el coche de seguridad, el safety car. A partir de ese instante, todos los participantes se colocan en fila india, respetando las posiciones previas al accidente. Pero nadie puede adelantar a nadie. Pero todos se ponen bien juntitos, eso sí, pierden las diferencias, como ahora. Habrá un momento en el que el coche de seguridad abandonará la pista y la carrera se reanudará como antes. Todos acelerarán y buscarán la victoria. Sin embargo, a veces, durante el periodo en el que esos vehículos quedan atrapados tras el safety car, uno de ellos abandona la pista y se desvía a boxes, cambia ruedas o carga combustible, aunque ahora eso no se permite creo, pero se entiende. Y al salir de nuevo a pista, pues se coloca el último, es la obligación de las reglas. Sin embargo, cuando se reanuda la carrera y todos tienen que pasar por boxes más tarde, él ya lo hizo y los adelantará a todos. Ahora hay un coche de seguridad en pista. Nos lo dicen algunos datos que te he explicado hoy. La pregunta es, atendiendo que, por ejemplo, España está avanzando posiciones, porque están yendo a boxes los que iban por delante nuestro, la pregunta sería, ¿no estaremos ganando puestos porque el resto está transformando sus economías y nosotros no lo estamos haciendo? ¿No será que el frenazo laboral que ya le sucede a otros es parte de esa recarga de combustible y por eso los que no estamos recargando creemos que vamos a ganar la carrera? ¿O que la estamos ganando? Sea lo que sea, mi recomendación es que tú pases por boxes. Hazlo por tu cuenta, no esperes que te den la orden desde ningún lugar. Se acerca un momento en el que será necesario tomar acción. La inercia y la espera no son ningún arma. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!